El VAP Unión, el más grande y rápido buque a vela de Latinoamérica, llegó a la primera parada de su travesía naval. Te lo contamos a continuación. El imponente buque VAP Unión arribó el jueves 13 de julio al puerto Papit, en Tahití, marcando así la primera recalada del reto que se ha impuesto, recorrer el mundo en 309 días. Una comitiva recibió a los valerosos cadetes a bordo de este navío, quienes no solo gozaron de esta cálida bienvenida durante su estancia en tierras francopolinesias, sino que participaron en el desfile militar por el Día Nacional de Francia. A su vez, participaron de otras actividades que ya se tenían pactadas. Este viaje tiene como objetivo difundir la milenaria cultura nacional y promover los productos exportables y gastronómicos de nuestro país. De esta forma, el público pudo realizar visitas al buque para conocer más sobre nuestra gente y nuestras tradiciones. Este es el primero de los 20 anclamientos que se tienen pactados para esta circunnavegación. La siguiente parada está prevista para el 16 de agosto en la isla de Guam, en los Estados Unidos. En USMPTV estamos orgullosos de que nuestra cultura sea promovida en otras partes del mundo. Por ello, seguiremos transmitiendo las actualizaciones de esta gran aventura marítima.